Y es el caballito de mar Y nos vamos Hasta Francisco I. Madero Y es Cacuahuila, Busquiz Y Nasa Urano, compañero Stay Marchigual Y el saludo para mi gente de Río Grande, Zacatecas Villa Betón, Fresnillo Se baila, se baila Ja, 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 yo paré Es estilo Chihuahua Y vámonos hasta Morelia Allá por Páscuaro Uruapa La Huacana Parácuaro Y Zapora y la Piedad Oiga, compadre Y si nos vamos hasta Cacilado Para Irapuato Para Pénjamo Allá por León, Guanajuato Ay, para mi gente de puerta, compadre Saludote De noche guapa Y es estilo Chihuahua A, ja, ja, yo paré Mierda más De los guapatos Más sonados Más escuchados En toda la Unión Americana El pistole Y el sol va a vivir en el Salvador En San Vicente San Miguel Y para mi gente de Honduras De La Paz De Cucigalpa El Paraíso Y nos vamos hasta Guatemala En Río Bravo En San José Vámonos hasta San Pedro Sula La Ceiba El estilo Chihuahua De los guapangos más sonados Más escuchados En toda la Unión Americana México Estados Unidos Y Centroamérica El Cóndor Pasa Estilo Chihuahua El Cóndor Pasa 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 Y con esta nos vamos Hasta Nueva York De La Güer Y Manazas Virginia Houston, Texas Dallas Fort Worth Austin Houston, Texas Esta es la música Este es el sabor De estilo Chihuahua El Cóndor Pasa El Cóndor Pasa Y Seguimos con el sabor De estilo Chihuahua El Son de la Rabia Vámonos para San Felipe Santa María del Río San Luis de la Paz Río Verde, compadrito Y Llegó el sabor De estilo Chihuahua ¡Ja, ja, 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 compadrito! Estilo Chihuahua Estilo Chihuahua Miren nomás Andale Chuy Que bárbaro Te pasaste el sabor ¡Juy! 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 Con el ritmo De estilo Chihuahua Chilito Piquí ¡Juy! ¡Juy! Estilo Chihuahua Y llegó Estilo Chihuahua ¡Ja, ja, ja, compadrito! Vámonos hasta Monterrey Allá por Cadereyta Por General Terán Allá en Montemorelo Vámonos hasta Ramos Ariste, compadrito Es la mitad de Tolo Es la mitad de Tolo Hay para mi gente de Monterrey Nueva Rosita Sabina Chihuahua Y nos pasamos Hasta Nuevo Laredo Hasta Nuevo Laredo En Andagua ¡Jaj, jimón! Hay la gente de Durango ¡Cuéncame! Para mi gente de Lazo a Durango De Rodeo Nuevo Illan Nombre de Dios Vicente Guerrero ¡Ay, ay, ay! Y otra vez, y ese es Teno Chihuahua La burra orejona, ay compadre, ay me va primo Y yo tengo una burra que es muy orejona, que estira la rienda y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Que cuando se marcha se con la pistola, y si no camina le pico la cosa Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Miren nomás, este es el ambiente, este es el estilo de Teno Chihuahua Vámonos, vamos a San Luis, Zacatecas y Guanajuato Tu abuela, en las dos orejas tiene garrapatas y tiene cuanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Y yo tengo una burra que es muy orejona, que estira la rienda y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Que cuando se marcha se con la pistola, y si no camina le pico la cosa Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas y tiene cuanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, y a veces rebusta igualito que tú